Hola a todos, soy Gabriela Viteri, Máster en Nutrición y Dietética y estamos hoy aquí en Mariela TV con una receta nueva. Hoy les traigo una ensalada que es deliciosa y que nos va a hacer quedar muy bien cuando tengan invitados. Yo creo que una de las quejas que más escucho de mis pacientes es estoy aburrido de las mismas ensaladas, así que hoy les traje ingredientes probablemente muchos de ellos nuevos en su cocina, pero que juntos van a crear una combinación perfecta. Los ingredientes de esta ensalada son dos tazas de garbanzos cocidos, tres cucharadas de aceite de oliva, media taza de cebolla que ha sido previamente sofrita en ajo, dos tazas de tomate picado y sin cáscara. Tenemos una cucharada de vinagre blanco, dos cucharadas de jugo de limón, sal, pimienta al gusto y por último un cuarto de taza de albahaca picada. Ahora vamos a pasar a la parte de mezclar todos los ingredientes. Me encanta esta ensalada porque tiene mucho color, mucho sabor, texturas y sobre todo me encanta que aquí hay un carbohidrato que también aporta mucha proteína, que es el garbanzo. Muy práctico, muy fácil de usar, muy versátil, pero a la vez delicioso y nutritivo. Ok, mi ensalada está lista, está divina, preciosa. Me encanta porque he logrado resaltar los colores que quería, ¿verdad? Lo que hice fue poner una cama de lechuga y mi ensalada encima. Inténtenlo hacer en casa al momento de servir su ensalada. Sus invitados o su familia lo van a valorar mucho. Por mi lado, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. ¡Gracias!